¡Suscríbete al canal! Buenas noches gente, aquí les habla Darak. Bueno, vamos a seguir con las armas del pase. ¿Si o no? Dije que sé. ¿Por qué se ve así negra? Pinche Ironbox. Bueno, ya tengo el set Bull completo. ¿Si o no? Entonces utilizaré la M16 con el skin Bull, con su reflexcope Bull también y utilizaré también la Bull M9. Esa será la gracia de esto. Entonces, vamos allá. Pues si es lo que prefieren las miras con poco zoom. Como mucho 1x. No, mentira. 1.5x. Pero esta mirada creo que tiene 4. Entonces vamos. Oh shit. Ah. Bueno, como estoy grabando en la mañana, cerca de las 8. Oh shit. Cerca de las 8. Son las 8 y 10 más o menos de la mañana. Entonces el server está muerto. El server. No voy a ir a EU. Solamente para encontrar más gente. Está acá 200 de pin. Así que no. Gracias. Shit. Shit. Bien. Ahí me maté a ese. La madre. Odio eso. Qué suerte que de todos los lugares a lo que tira justo. Yo voy a donde va la... Bien. No está. Ah. Ah. No pasa nada. No pasa nada. Vamos. Vamos. Ok. Dar aquí sus granadas locas. Delecha. Ahí está. Lo escuché pero... Mi manqueada no pudo. No pudo ganarle. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí le vieron el piececito ahí, ¿no? Ahí está. Estoy un asco tirando esta mamada. No. Escucho pasos. Eso. No, marica. Puta. ¿Cómo puedo ser tan manco, coño? No. 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 Ais una flash. Sí decía. Hombre. Sí decía. Sí decía. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo no veo, no veo, no veo, no veo con esta mira Acerca demasiado Toma menorito Oh, bien Bien Me salvé de la granada Me salvé de la granada, aquí es de Me salvé de la granada Si, decía que lo había escuchado Pero bueno, aún me falta Sigo siendo muy noob Uff, marica Pero pégale, coño Bien No, marica, en serio Vamos a capturar, vamos a capturar, vamos a capturar Me quedo sin balas Voy a esperar a cegarlo Vamos a capturar mientras tanto Puta, en serio Me tengo una puta mala suerte con esto Ahí está Me monté yo, hombre Me monté en el gran Para el helicóptero Te caíste, te caíste No Fuck Lo estamos intentando, gente Lo estamos intentando Ay, se acabó el tiempo Marica, se acabó el tiempo No me di cuenta Estaba pendiente a ese autor que andaba por ahí De manera que ahora tengo más miembros de mi equipo Pero el equipo contrario Se queda con cuatro miembros Vamos, 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 vamos Lanza esta monta aquí Y mate a alguien No sé a quien, pero mate a alguien Mata a la vieja Raro, porque le estaba disparando al man Necesito mi people aquí Bien Bien, 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 bien ¿Quién es hacker? Hay que liberar por todo ¿Quién es hacker? ¿Quién es hacker? Ah, el que va de primera para mi equipo Ok Esto salió bien Puta, por salir, mate No puedo enfrentar más a cerca A distancia A la gente con esta arma, mate Que como ya está, ya se va a acabar la ronda Entonces, como para alargarla Bien Bien, 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 bien Uff Shit Tres personas ahí No pensé que hubieran tantas Bueno, obviamente guardaré metal repair para la siguiente Puta madre Será que si hubiera cambiado de arma lo hubiera matado No he tirado el metal repair porque pensé que iba a acabar pronto la ronda No, marica Ah, bueno El aliado Vamos, come on Vamos todos allá Vamos a la obra En una sola maniobra Y no muere, coño Eso debería de matarlo ahí Ah, y recargo Puta madre Puta madre No, marica No previne eso Man, ¿qué hay con ese mani? De todas formas Bueno Let's develop this shit right here Tengo que estar vivo Tengo que estar vivo para cuando él caiga Listo Todo bien ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Ven, te intercumpida Papu Ah 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 Puta madre Me cayó la 1 Bueno ¿Qué hemos ganado en esta ronda? Tengo 590 capturas ¿Qué es eso? Necesito algo así como maratón Madre En estos momentos De verdad no me importa si gano o pierdo ¿Qué pasó ahí? ¿Y los vamos a perder en serio? Bueno, cae de una ronda Bien, bien, bien Bien, bien, bien Hijo de tu Marita Qué mentira En serio Buste No, man Una Claymore Qué estafa, huevo Qué estafa Qué estafa Bien No, yo he usado mucho la pistola Así que Bueno, ahora sí Vamos a capturarme Vamos a capturar Vamos a parar de vuelo al punto A ver si ganamos Una victoria no está de más Es mejor que perder Está amable Ya sabes por qué Es que yo huyo De los Etrek Y los Blade Ah, no sé por qué Pero lo maté Bueno, sí sé por qué Estaba tocado Pero, ¿por qué estaba tocado? Estaba ya escondido ¿Quién me mató? Me mataron aquí, ¿no? ¡Anima! ¿Dónde morí? ¿Yo dónde morí? Ah, mira Maldita sea Una SMG Me gana Desde esa distancia Puto rico Y de esta arma Ah Un puto escondrón Que asco Que puto asco El escondrón es para ¿Cómo era? No lo voy a decir aquí En el video Eso es para cuando hablamos casualmente Con los del clan No, que el agazo me pegue ahí El escondrón es para X-D ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? No, man Imposible Voy 12-11 con Shadow Stalker Tanto nos hemos enfrentado 12 Nos hemos enfrentado ¿Qué? 23 veces 24 Aquí en la disparo Ahí está LOL Que rico el del arma Ya se acabó el tiempo Madre no me di cuenta Madre no me di cuenta En serio No me di cuenta Bueno, como estoy de buena Veamos las highlights Y bueno gente Ese fue el video de hoy Esta fue la Bull M16 Modo Set El Set Bull Es el Toro No sé Supongo que nos pagársela Toro Ya que es la producción literal Y bueno pues Ahí estás también jugando con la Bull M9 Y el siguiente gameplay será con la Aqua M16 El siguiente video más bien De la serie de las armas Y bueno Gracias por ver este video Y no sé Ya No存在 Es el que se sabe Darle like Comente Yo no tengo necesidad de decirles eso No sé Gracias por ver el video.